En julio del año pasado, el presidente de la Junta Central Electoral aprobó un anteproyecto de un presupuesto para el año 2020 por 16.540 millones de pesos, de los cuales 8.377 millones se utilizarían para los procesos electorales, tanto municipales como presidenciales y congresuales. Para enero, el órgano electoral dispuso que la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos serían ascendidos a 3.000 millones, una cifra tan alta, 3.594 pesos. Al no haberse presentado los informes económicos de los candidatos, se hace imposible, estimar los gastos en que incurrieron. Y, inclusive, podrían entrar con la celebración de los nuevos comicios. El contrato de la empresa DigiWorld, SRL, que suplió los 11.000 kits del voto automatizado, se registró un costo de 1.008 millones, mientras que el gasto de la auditoría que se realizó, o que realizó la empresa Alhambra, ascendió a 566.037 dólares, cerca de 29 millones de pesos. Antes de pasar con la llamada, lo importante sería, a propósito de que ya el 15 de marzo serán las elecciones, lo que hay que ver, y esto es una reflexión que le invito a hacer al pueblo dominicano, ¿a quién benefició eso que pasó? ¿A quién benefició definitivamente eso que pasó? ¿Quién salió ganando de lo que pasó? ¿O quién se esperaba que saliera ganando de eso que pasó? Y, entonces, partiendo de ahí, pudiéramos llegar, ya se están haciendo las investigaciones, pero pudiéramos llegar de manera directa a los causantes de este lío, de este tollo que hubo aquí. Mira, vamos a recibir la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Mira, dicen que nunca el día es más oscuro que cuando va a amanecer. Ajá. Mira, yo decía que la tesis de los bichos, que el gobierno iba a introducir las reformas. Había que esperar, porque si era así, entonces el gobierno era el responsable porque era el beneficiado y iba a introducir una reforma. Pero mira qué pasó ayer. La Junta se pronuncia que en 30 días de elección. El presidente habla que va a dar todos los fondos y habla a la nación. O sea, el PLD no se benefició en nada en eso y fue el más perjudicado. El más perjudicado. Que apareciera la boleta del PLD. Todo apuntó a hacerle daño a partidos de gobierno por todos los lados. Por todos los lados. O sea, donde quiera que tú analices. El único beneficiado es Leónel Fernando porque se quiere llevar el PLD para la fuerza del pueblo y quería quedar como el protagonista. Mira, yo se lo dije. Tiene fuerza dentro del PLD para hacer eso y más. Ya, que nos han negociado. Tiene muchísima gente que desde que gane se van a pasar. El hijo de él lo dijo. Nosotros en un programa, yo lo estuve mirando. que todas esas personas que están ahí, que tenían candidaturas, que son de Leónel, se van a pasar a la fuerza del pueblo y que ya también se ganan. Muchísimas gracias. Eso no existe para nadie. Gracias. Y todavía le... Sí, el presidente del país porque habló a la 10 de la noche. Muchísimas. Hablan a la locución, al pueblo. Es un tipo que tiene poder. Eso no... Eso es el Estado. Para eso y para más. Es que la figura de un expresidente siempre será imponente. en la República Dominicana porque es un país presidencialista. Y Leónel fue tres veces presidente. Su poder, su influencia, se mantendrán durante muchísimos años en nuestro país. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Ah, usted está ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Tenemos otra llamadita en el canal. Buenos días. Aquí en el teléfono. Buenos días. Sí, a su orden. Sí, a su orden, a su orden. ¿Le habla usted de Trump? ¿Quién nos habla? Ramón Pérez, desde el Bronx. Desde el Bronx, Ramón. Muchas gracias. Le escuchamos. Sí, mira, por ejemplo, a ti me gusta mucho ver el programa de investigación. Y siempre, 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 y alguien se dice aquí, en el barrio, que hay una persona va a morir en el día. Y sigue repitiendo todos los días, todos los días, que esa persona va a morir en el día, que mañana va a morir en el día, que después se va a morir en el día. Y el día, y el día que el hijo, aparece esa persona muerta, ¿quién no te trae el narcotráfico? Bien, muchísimas gracias. Exactamente. Desde el Bronx. Es lo que él dice, dice, si esto es así, 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 voy a matar a fulano, voy a matar, o fulano se va a morir, fulano se va a morir, fulano se va a morir. El día que aparece el muerto, el primero que hay que investigar es usted. El primero que hay que investigar es usted. No, no, pero eso ahí no. ¿Cómo que no? Por Dios. Pero, ¿cómo que no? Porque aquí los únicos que estaban apostando al desorden, ¿quiénes eran? Y ahorita, pero en mi tema, que en mi tema yo voy a presentar una joya aquí. Mira. Una joya voy a presentar, que la gente no se acuerda. Lo que tienen menos, lo que tienen 20 años, 18, 19, lo que tienen menos de 20 años, o 20 años, van a ver una joya que voy a presentar en varios minutos acá. Porque la historia quedó grabada. Otro de los datos que tenemos y que manejamos sobre la inversión millonaria que realizó la Junta Central Electoral, el gobierno y cada uno de nosotros, porque es de nuestro dinero que sale, es que la institución destinó 431 millones de pesos para la adquisición de insumos en el montaje del proceso. O sea, insumos, materiales, 431 millón. Y también se le debe sumar 11 millones de pesos para la impresión de materiales educativos. 11 millones de pesos para orientar a la gente. 5.4 millones para la campaña educativa. Esos mensajes que veamos en los medios. Entre otros gastos para el montaje, la impresión de las boletas de la mano de la editora Corripio fue seleccionada para prensar más de 3.2 millones de papeletas por un valor de 14.767 millones de pesos. Bueno. Ahí... Todos los cuartos del mundo. Ahí habrá unos que otros gastos que no están detallados y que no tenemos. Pero si nos ponemos a escuchar estas cifras astronómicas, esta inversión millonaria que ha hecho el país, que ha hecho la República, y que sale, como dije, de cada uno de nosotros para tener un resultado fallido. Si usted se ponía a pensar, miles de millones de pesos invertidos, el aspecto económico y el hoyo que esto causa, más lo que va a conllevar realizar las nuevas elecciones, que como bien dijo el presidente, y por supuesto que debe de garantizar los recursos, porque entonces no sería posible realizarla. Él no puede decir que no le va a dar el dinero a la Junta. Porque entonces, o sea, eso se cae de la mano. Ahora bien, lo que el PRM, y tú ahorita fuiste testigo de que alguien no te pudo responder, la pregunta que tú hacías, lo que el PRM y la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PRD, y todo el mundo sabía, era, y yo lo había advertido aquí, que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios. Ellos lo sabían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había que darle un golpe al gobierno y crear una percepción como se creó en octubre del 2019, cuando la primaria. ¿Tú estás diciendo que el PRM es el culpable? No, 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 no. Yo no creo porque Luis Abinader, para mí Luis Abinader es un hombre serio. Luis Abinader es un hombre serio. Y la gente que está en el PRM son gente buena. Ahora, aunque hay mucha gente buena en la Fuerza del Pueblo, especialmente en San Francisco de Macorís, pero esa gente que está dirigiendo esa vaina, allá en la capital, no me dan a mí una buena corazonada, porque nada más hay que ver la agresividad con la que se maneja, por ejemplo, Roberto Rosario. Hay que ver, señores, que Roberto Rosario, consíganme una foto de Roberto Rosario, por favor, era el presidente de la Junta Central Electoral y al que más le conviene, al que más le conviene desacreditar la Junta es a él, es a él, por eso ustedes ven el ataque constante al voto automatizado, constante, constante, hasta que lo lograron, hasta que lo lograron, pero igual también Leónel, que tiene unas ansias de poder, un ego faraónico, oye, me insaciable, y su hija tiene la foto, para que ustedes vean lo que escribió la hija de Leónel, ustedes lo vieron, muchachos, que la hija de Leónel dijo que Leónel le queda grande a este país, grande, o sea, es decir, ¿cómo comparamos algo aquí que sea, o sea, el celular con la tabla? No, pero es que son, no, no, es incomparable. Miren lo que escribió esa joven, la hija de Leónel, míralo ahí, lo voy a leer de manera sarcástica, sarcástica, ¡pah!, como siempre, tenías razón, le quedas demasiado grande a este país, coño. Muy desatinadas las declaraciones de la joven, que luego borró. Pero qué amena esta muchacha, ¿eh? Que luego borró. Pero qué respetuosa, porque ellos se creen que aquí el único que piensa en este país es Leónel Fernández, y yo, y aquí yo quiero hacer una parte, ¿verdad?, y dentro de ese grupo yo saco a la maestra distinguidísima, Luzelene Plata, aquí en San Francisco de Macorís, que yo sé que no está de acuerdo, ni con esa actitud de la hija de Leónel, ni tampoco con algunas actuaciones que se están llevando a cabo dentro de la fuerza del pueblo. Yo estoy seguro, porque es una mujer seria, ese que usted está viendo ahí, que era presidente de la Junta Central Electoral, ese, que es el que más le conviene, desacreditar la Junta. ¡Adiós! Me van a hacer un trabajo mejor que el mío, yo tengo que desacreditarla. Y lo ha logrado. Deberían investigarlo también. Tenemos una llamadita, vamos a ver, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están? El Lourdes. Hola, Lourdes. Pero, ¿y qué es lo que a ti te pasa con Leónel? ¿Qué es lo que Leónel te hizo? No, nada. Yo seguí a Leónel. Yo seguí a Leónel. Tú todo lo encuentras malo. No, no, Leónel es un hombre brillante. Yo siempre he seguido a Leónel. Esta expresión de la hija, es asunto de hija a padre. Él ya considera que su padre es los superiores. Ajá. Y ella no pensó en el pueblo dominicano, que iba a leer eso. Y después se echó para atrás y lo borró. Porque le dijeron, metiste la pata, y entonces lo borró. ¿Usted cree que este pueblo se merece? Que esta niña, El pueblo sabe lo que a la grandeza de Leónel le reconoce. Sí, claro. La intelectualidad. Sí. Lo que hizo, inclusive el mismo Danilo reconoció, que la deuda que él encontró cuando llegó al poder fue porque Leónel acometió ese error de gastar tanto dinero del Estado para darle el triunfo a Danilo. No, pero Leónel... Y por eso yo quiero que Leónel vuelva sobre sus pies. O sea, que Leónel vuelva a hacer lo que él era. A ser un líder realmente, a no llevar a este país al caos. Y eso es lo que está provocando con ese grupo que anda con él. Porque es que, mira, ni Roberto, ni Leónel, ni ninguno de la oposición manejan la Junta. ¡Ah, no! ¿Quién era el presidente de la Junta Central Electoral de Lourdes? Era, pero nunca hubo un escándalo con él, con Roberto. Sabemos todo lo que se puede dar. Sí, pero yo... Roberto nunca se declaró ningún escándalo. Y ellos eran los que siempre estaban en contra del voto automatizado, machacando ahí. Y por eso yo les digo, no es verdad que hubo fraude, porque de ahí para allá no hay una sola encuesta que le dé. Mira, porque una cosa es el automatizado que es este, y el electrónico que se hace vía internet. Electrónica. Muy bien. Muchas gracias, doña Lourdes. Pero no es contra Leónel. Leónel, yo siempre fui seguidor de Leónel. Ahora, yo no puedo estar aupando o apoyando lo mal hecho. Y la actitud que ha asumido Leónel, y ahorita yo le voy a mostrar pruebas de lo que yo estoy diciendo aquí. De lo que pasó aquí en el año 2000, y de lo que pasó también en el año 2004, cuando Hipólito Mejía perdió las elecciones, que un grupo de militares y de tigres que tenía Hipólito Mejía, ¿sabes lo que hicieron? Iban a asaltar la Junta Central Electoral, y Hipólito Mejía dijo, yo perdí, porque si no se iban una vaina en este país. Tenemos otra llamadita. Así es que piensan los demócratas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Muy bien, mira, quiero destacar, nosotros debemos de tener cierta cordura o cierto cuidado cuando vamos a hacer este tipo de acusaciones, porque ciertamente no están las pruebas para nosotros decir que uno u otro fue culpable, de que el PRM fue culpable, de que la fuerza del pueblo fue culpable. Ahora, de que tengan un comportamiento que no esté llamando a la calma, al sosiego de un pueblo, que está de alguna forma con un nivel de tensión por lo acontecido, pero decir que esta gente es culpable sin tener las pruebas de lo que sucedió, creo que es muy... que hay que juzgársela demasiado y tener mucho cuidado. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. A su orden. A mí me sorprende que la Junta busque elecciones para el próximo 30 de mes que entra. No, 15, 15, 15 de mes que entra. Porque ellos dijeron que iban a robar cabezas para que se investigara bien la causa de lo que pasó. Y no podía pasar menos. Entonces, ahora, de buenas a primeras hipocratas, no le comunican a la oposición o a los políticos que se va a producir cómo se va a producir. Yo creo que lo primero que va a dar la proponía es que esta gente tiene que investigar y lleven a esa gente a banquillos acusados. Si hay que a banquillos, porque realmente es una ignominia. El pueblo no se tiró a la calle y no se hubo de gracia aquí, porque es un fenómeno muy grado. El que no fue a una bota, a un colegio electoral, no sabe lo que ha hecho. Parece un saqueo de Roma. Juventud mal formada, porque aquí hay jóvenes bien formados. Pero la mayoría andaban ahí como locos, buscando lo suyo y estorbando la tranquilidad. de los que podríamos buscar tranquilamente. De modo porque, que caiga, que caiga y que investiguen primero y que marquen fecha nueva. Claro. Y es que no hay problema en blanco. Muchas gracias. En lo de la fecha de las elecciones, yo entiendo que fue una actitud muy correcta de la Junta Central. ¿Sabe por qué? Porque el partido de gobierno está saboteando las cosas para quedarse en el poder. ¿Qué hizo la Junta? ¿Quién dijo eso? Eso es lo que se está provocando. ¿Tú no sabías, Carolina, que aquí había gente llamando a que la gente se tirara a la calle el domingo? No, pero nadie ha declarado. ¿Tú no viste llamando a la gente a la calle? Sí, pero no, pero espérate, porque tú estás diciendo que aquí hay gente que está diciendo, tú estás planteando acá que aquí hay gente en el país que está diciendo que el gobierno se quiere quedar en el poder. Claro que se ha dicho. De manera arbitraria y de manera trujillista. Claro que se ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Ese rebote, por ejemplo, ese FAO de ese boycott que hubo, ¿quién se le pegó? Se le pegó al partido de gobierno, ¿qué hizo la Junta? ¿Pero quién se le va a pegar? ¿Por qué ellos son los que están ahí? ¿No se te va a pegar a ti ni a mí? No, que no son ellos los que están ahí. ¿Y quién es que está ahí? La Junta Central Electoral. ¿Y de quién depende la Junta Central Electoral? ¿Y de quién depende? Supuestamente, es un órgano que no... Pregunta, ¿cómo se eligen los miembros de la Junta Central Electoral? ¿Y tú crees que es así? ¿Y tú crees que se puede... Pero pregunta si no es un consenso en todo partido. Vamos a WhatsApp, porque no entré en esa discusión. Ah, pero pregunta, ¿por qué tú ves por los procedimientos para elegirlos? Vamos a WhatsApp, pero por Dios, como se eligen los jueces, como se sacó a Miriam Germán de ahí, de la Suprema, por Dios... Con un consenso. No, ajá, consenso. Como se eligen los jueces en este país, Roberto Rosario, cuando Lionel, ¿de quién era? ¿Este de quién? ¿El procurador de quién? Y los ponen para articular su maquinaria de poder. No te van a poner a ti, no van a poner a uno de otro partido. Ponen a su gente para ellos manipular y dirigir todo en el país. Yo les dije, yo les dije que eso perjudicó al PLD y al final va a terminar beneficiándolo. Porque el 15 van a tener que contar voto a voto. Y cuando los resultados la gente lo conozca, no van a poder patalear. Tenemos una llamadita, buenos días. ¡Nada! Buen día. Buen día. Sí, a su orden. Adelante, dama. Buen día, ¿cómo están los dos? Bien. Creo que la profesora Lourdes está media ciudad. Lourdes. Es lo primero. Si usted puede ser el partido que usted sea, y si es partido, hace una cosa maleta, usted tiene que emitirla. Claro. Me estoy de acuerdo con usted. No se pasa con una vez en él. Cuando usted tenga que hablar la verdad, háblala con la, se tiene alto, por un comentador. Y una vez, se llena para que quiera, se tiene que ver más de lo que se pese así. Muchísimas gracias. Que no se puede ser fanático. De mañana.